De todos los males que me han ido pasando estas últimas semanas, he burgado mi alma, o al menos parte. Sí, pero lo que no sabemos es si lo habrá hecho a través del método católico, evangelista o budista. Es lo que vamos a empezar a trabajar hoy. ¿Por qué hoy? ¿De qué consiste el programa? ¿A quién hemos traído hoy? ¿A quién hemos traído hoy? Bueno, hoy hemos traído a dos compañeras, estudiantes, practicantes de budismo, de la rama del dama Ole Vidal, o Ole, me dicen, me corrigen que Ole, que el Ole es muy importante. ¿No es así, no? Sí. Vale. Y... Y bueno, ya se tienen el centro en Cartagena, digamos que lo trabajan en Cartagena. Han venido a hacernos una visita hoy. Intentamos, ya hemos intentado tomar en contacto con otros centros budistas, que estarán para su gata. Hemos tenido suerte y Laura y María, lo hacemos aquí delante. Y Pizape, muy de morena. Han venido, han tenido bien desde Cartagena, además. Bueno, Laura, madrileña, ya pencada hace mucho tiempo en Cartagena. Y María, que notaréis un leve agento cabiriño. Bueno, solo si quiero. Solo si quiero. Solo si quiero. Solo si quiero. Pues... Está... Está con nosotros. Bueno, pareja, podéis presentaros un poquito, comentar, a qué os dedicáis, cómo habéis llegado al budismo. Esa es la primera pregunta siempre. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Laura, madrileña, pero bueno, bastante afincada ya en Cartagena. Y me encanta. Mucha amiga. Muy bien, murcianica, ¿vale? Vale, venga, vale, lo aceptamos. No pasa nada. Y bueno, estamos aquí. Gracias por invitarnos. De nada. Y nada, quisiéramos hablar un poquito. Diego me estaba preguntando cómo llegamos al budismo. Entonces, pues empiezo yo. Vale. Bueno, pues hace unos 15 años ya, por lo menos. 15 años. Sí. Realmente estaba pasando un momento malo. Mi padre había muerto, repentinamente. Y bueno, pues yo empecé a cuestionar muchas cosas. Y pensé, ¿esto qué es, no? Y afortunadamente mi hermana llegó al budismo, a este camino. Al camino del diamante. Y ella ya empezó a practicar. De hecho, ahora mismo ella es una maestra viajera que va dando charlas sobre budismo por toda España. Y ya por todo el mundo, si quiere, por ella. Y he tenido la gran suerte de estar con ella. A ver, no sé que una hermana para ser maestra, ¿no? Nada más. Sí. Entonces, al estar con ella, pues me iba con ella, meditaba, me iba al centro. Y entonces empecé ya a conectar realmente. A ver, a contestar esas preguntas que siempre te haces, ¿no? Y qué hacemos aquí, dónde vamos. Acércate un poco más adelante. Ah, vale. Entonces, ahí empezó todo, realmente. Después de tener unas experiencias muy bonitas en cursos, en conocer al dama Ole, conocer a Karmapa. Ya os explicaremos. Ole, que es danés, no andaluz, ¿no? No. Pero entiende muy bien el español. Sí, sí. Aparte, le encanta Andalucía. Sí, baila flamenco fenomenal, ¿no? Bueno, al flamenco no le gusta. Nada. Al color gusto. No. Pero bueno, al conocerle a él y ya todo el linaje también, a Karmapa, ha tenido mucha suerte también. Entonces, pues decidí que sí, que era mi camino. Y le pedí la bendición para abrir el centro en Cartagena. Él me dio la bendición y abrimos el centro en el sótano de mi casa. Me parece... Bueno, así empezó Apple también, ¿eh? ¿Lo has visto? Aún no os notará el centro, pero estamos ahí. Estáis en el centro. Sí, sí. Os veo en estilo Steve Jobs, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahí empezó el centro en Cartagena, en el sótano de mi casa. Y ahí sigue. Porque hemos vuelto otra vez después de algunos cambios y demás. Pero bueno, ahí empezamos. Y empecé, pues yo sola, sentada, todos los jueves a las nueve y media de la noche. Y ahí yo sola. Hasta que apareció luego una inglesa y luego un cubano. ¿Pero seguro que no es la ONU esto? Pues mira. ¿Cuántos sois en total? Bueno, ahora ya somos como seis, ocho, de vez en cuando. Y hay semanas que somos diez o doce, depende de la época del año. Porque en verano desaparece todo el mundo. Y luego, pues depende. Si ha habido una charla que hemos traído un instructor viajero, pues siempre sugeren a la gente que quiere saber un poquito más. Y entonces, durante un tiempo, pues hay más gente meditando. Pero los fijos fijos somos seis. Los que contribuimos para que el centro vaya para adelante. Entonces, bueno, la cubana y el cubano y la inglesa, pues al final se fueron. Pero luego vino más gente. Muy bonito. Ya empezó a venir más gente. Venía, se van. Y así fue cuando empezó todo. ¿Y María? Pues yo, la verdad es que fue a través de Nauta. Porque trabajamos juntas. Yo antes vivía en Barcelona. Estuve viviendo en Barcelona siete años. Pero tengo una hermana que era marino, porque ya no lo es, marino de guerra. Y estaba destinada en el Vío Las Panas, que era un barco de los que daba soporte a las bases antárticas. Bueno, lleva científicos allí para hacer todas sus investigaciones. Entonces, yo me cansé un poco de Barcelona. Y entonces, un día, hablando con ella, me dijo, tú no tienes algo ir conmigo a Cartagena. Y mi primera reacción fue como, es tan de broma, ¿no? O sea, yo a Cartagena, pues, ¿a qué? Yo soy de Coruña. Pero al otro lado. Y aparte, yo estuve, antes estuve viviendo en Inglaterra seis años. Y yo, pues, mira, Cartagena no entra en mi plan. O sea, no. Más pequeño. Sí. Y entonces luego pensé y dije, ¿y por qué no? Pues me voy. Y entonces hice mi mudanza en quince días. Me vine a vivir aquí. Y, bueno, a través de mi vecina me enteré que existía este complejo en la manga club porque yo quería trabajar en un sitio donde pudiera seguir trabajando en inglés. Y entonces, pues, llegué a la quinta a trabajar en la recepción. Me contrataron para la temporada de verano. La quinta de la manga, la empresa para la cual trabajo. La quinta club es un club maravilloso de vacaciones. Y entonces, Laura trabajó ahí. Y cuando yo empecé a trabajar esa semana, Laura estaba de vacaciones porque se había ido a Alemania al curso de verano, que es un curso inmenso que ha vivido en estar. Y porque venía a Karmapa, que es el líder espiritual de nuestro linaje Karmakai. Y entonces, cuando llegó, no la conocí y le empecé a enseñar las fotos del viaje a las chicas de la oficina y le veía las fotos y lo flipaba, ¿no? Decía, guau, qué pasada la foto. La foto de Karmapa y con esa cara que irradia, pues, no sé, todo lo bueno que uno se pueda imaginar. Y decía, mira, qué interesante. Y, nada, a veces así le hacía una preguntilla y tal. Y un día me prestó un libro. El de... Las cosas como son chingues. No, era cuando el pájaro de Dios lo huele. Que ese libro es un libro que ha escrito Ole, sobre cómo es todo su viaje, cuando tomaron contacto con las enseñanzas budistas, porque se fueron de viaje de novios a Nepal, cuando se casó con su hijo de Hana. Esta, digamos, Ole Vidal, que estás hablando, ¿no? Danés, que se fue conciente en los años 60, has comentado. Sí. Estás explicándoles un poco cómo llegó, en la época egipcia, estás explicando un poco cómo llegó al budismo él, vuestro maestro, vuestro espiritual, ¿cómo llamarlo? Bueno, él es un lama. Es un lama. Un lama tibetano. Vale. Pero, bueno, Laura me prestó este libro que me ha fascinado, entonces, me parece interesante. Y alguien me decía, ah, pues, más que os meditamos, pues, jueves, en mi casa, si quieres venir, y yo, bueno, pues, va, pero no iba. Hasta que un día, mi hermana Carmen, de repente, apareció así con el cuello súper torcido, porque le dio una contractura brutal, y el marido de Laura, que es médico acupuntor de medicina china, pues, le podía hacer un tratamiento. Entonces, yo fui a acompañarla. Y entonces, hablando y tal, me dijo, ah, pues, ¿y qué es? Yo te puedo hacer un tratamiento para dejar de fumar. Y dije, ah, pues, vale, pues, voy a venir. La semana que viene, vengo. Así fue. Entonces, fui a hacerme un tratamiento para dejar de fumar, que me dio cita, pues, a las siete y media de la tarde, y a las nueve y media me editaba. Interesante. Entonces, primera conclusión. Ya lo voy a entender. Primera conclusión. ¿Te pudiste dejar de fumar, no? Al año empecé otra vez. O sea, que realmente ese no es el objetivo. Bueno. Pero funciona, funciona. No hay remedios universales contra el tabaco. Y que fuma solo cuando sale. Claro, eso sí, eso sí. Un reducido, un reducido. ¿Qué es lo que sacaste de ahí? ¿De que de dejar de fumar? Que la tiraba fenomenal. No, no, no. Fue esta con la intención y dice, bueno, bueno. No, yo fui al tratamiento. Entonces, cuando terminé, me dice Laura, ah, pues, ahora a las nueve y media tenemos una meditación si te quieres quedar. Y dije, ah, bueno, pues, no voy a quedar. Vale, me quedo. Y ya me quedé. Y entonces, me encantó. Al principio pensé que era así un poco friki la parte final. Porque es que cuando nosotros meditamos, al final cantamos un mantra en tibetano. La primera vez que lo oyes, alucinas así un poco en plan, eh, ¿esto qué es? Pero bueno, al siguiente jueves volví y ya todos los jueves hasta ahora. Una preguntilla para ambas. Porque vuestra, digamos, vuestro origen es católico, vuestra familia. Sí. Habéis sido cultivados, educados en el catolicismo, se puede decir, ¿no? Sí, sí, vamos, yo he hecho hasta la confirmación. Todo, todo, todo. Y yo he aparecido en hojas. Y yo, sí, sí. Y uno de curas. Y mis padres, bueno, mi padre falleció también hace unos años, pero mis padres son practicantes y creyentes. Bueno, y toda mi familia, soy la friki de la familia. Qué bien. Vivo el friki. Vivo el friki. Bueno. Pues vamos a entrar a preguntar un poco en... ¿Qué es el budismo en general y cómo es nuestro budismo? Vale, pues quizá podríamos empezar por primero decir quién es Buda. Porque muchas veces la gente piensa que es un dios, que hay que adorar, y luego ven tantas estatuas, tantas imágenes y piensan que son rígenes también, o bueno, imágenes a adorar. Y eso, no, el budismo no es, no hay dioses, no, Buda no es un dios y es lo primero que hay que aclarar, ¿no? Buda simplemente, pues fue un príncipe que nació en la India hace aproximadamente unos 2.600 años y bueno, que descubrió, que es una historia bonita también, pero tampoco vamos a... No, es muy bonita. De todo lo que se ha introducido, no es como contar la historia de Jesucristo tampoco, pero lo que quieras resumir, seguro que es muy bueno para entender cómo es el budismo, ¿cómo, eh? Pues nada. Él nació, o sea... Creció, creció. Creció y se reprodujo. ¿Se reprodujo? No, sí, sí, un hijo. Ah, un hijo. Vale, vale, vale. Que sepamos, sí, pero a él, él creció como príncipe, ¿no? Vale, como príncipe de su... Sí, de hecho, pues también así especial, porque sus padres no tenían hijos y entonces al final... ¿Sus padres no tenían hijos? O sea... Tardaron mucho en tener hijos. Sí. Ah, pero bueno, le tuvieron a él. Sí, no, no. Es que no... Bueno, bueno, compréndeme. Es que... No, 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 porque la iglesia católica dice la Virgen María, ¿no? Ah, no, 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 esto no tiene nada que ver con un milagro. No fue un milagro, no fue un milagro. Pues sencillamente que ya tardaron mucho en tener hijos, pero al final le tuvieron a él. Casi un poco premonitorio, quizá, porque la madre de Buda, bueno, es Gautama Siddhartha. Su nombre, realmente, sí. Entonces, ella pues lo soñó. Él fue como un hijo. Soñó que iba a tener un hijo. No, premonición. Y al final, pues, no tuvo a su hijo. Y luego también, pues, le dijeron... Le dijeron unas premoniciones, ¿no? Que iba a ser alguien muy especial que podría llevar el reino donde había nacido él, ¿no? Su reinado hasta lo máximo si él se mantenía allí, junto con sus padres y con ese ritmo de vida. Pero que si aprendía otras cosas, vendría a hacer entender al mundo otro concepto. Vendría, sería alguien muy especial. Entonces, los padres, como querían que realmente, pues, defendiera su reino, pues, lo tenían todo, pues, rodeado de mujeres, 500 mujeres, ¿no? Y todo como muy bonito, era todo belleza a su alrededor, no había enfermedad, no había vejez, nunca veía a nadie viejo, nada. Hasta que, bueno, un día, pues, salió del palacio y se dio cuenta de lo que era la realidad. Entonces, decidió buscar la manera de evitar el sufrimiento. Y así fue como empezó a buscarlo hasta que llegó a la iluminación. Y desde que se iluminó, pues, se pasó presentando enseñanzas para que todo el mundo consiga esa iluminación y deje de su vida. Correcidme si no estoy en lo cierto, pero quiero recordar que en ese periodo, tuvo un periodo como que se fue a meditar durante mucho tiempo, dos, tres años al bosque, creo que fue, ¿no? Para conocerse interiormente, para... Es una cosa muy típica de todos los profetas de todas las religiones. Sí. Y, bueno, a partir de ahí decidió qué camino tomar. ¿Estoy un ociero? Sí, de hecho estuvo con los yoguis. Claro, recibí muchas enseñanzas de diferentes maestros. Incluso hubo una época que dejó de comer y de beber para experimentar la mente en todo su potencial. Hasta que alguien me dijo, si no comiste la samarit, entonces no vas a poder ayudar aquí al resto. Y entonces se dio cuenta que tampoco había que tomar estos extremos tan radicales, ¿no? Por yo comer, a beber. Muy bien. Vale, hemos hablado de Buda, el origen del budismo, evidentemente. Pero, ¿cómo definiríais qué es el budismo? ¿Cómo sentís que es el budismo? Es conectarte con tu propia esencia, si buscas una definición. Es como... Con tu propio yo, con lo que tú sientes. Con tu esencia, contigo. Esencia es una buena palabra para definir. Y difícil. ¿Para la esencia? Yo te la voy a definir en la palabra. Pureza. Pureza. Yo la definiría como mente. Mírate, mírate qué diferencia. Yo como... Eso que venden los franceses. ¿Fenix? No. Es alemán, es alemán. Otro tema sería como el origen del Fenix. Vale. Entonces es, repetimos, la... Conectarte con tu propia esencia. Conectarte con tu propia esencia. Eso es realmente el budismo. Porque, como comentábamos antes, no puede ser una religión porque no hay un dios, no hay... No se adora ningún dios, no hay ese religar hacia algo, hacia algo. No hay un ser superior. No, no. Entonces, no lo es. Y tampoco es una filosofía porque realmente la filosofía es como una forma de vivir o una forma de hacer algo, pero no te transforma. El budismo sí te transforma. A nivel interior. Sí, sí practicas, claro. Ah, claro. Si meditas. Sí, a distancia es difícil. A distancia sí, por teléfono. Oye, perdón. La casa del budismo está por ahí. No, porque ya no. Me dice, bueno, voy aquí a meter en internet a escuchar un mantra. No, no, no. Tienes que sentirlo. Sí, hay que practicarlo. No, practicarlo. Hay muchas enseñanzas. El budismo dio 84.000 diferentes enseñanzas. 84.000 enseñanzas. Madre, yo te lo había escribiendo. No, hablando. Hablando. Una pregunta, Laura. Imagino que, bueno, yo por lo que conozco del budismo, yo lo considero una forma de autoconocimiento, pero el autoconocimiento nunca llega a su fin, ¿no? O sea, es un camino continuo que se está haciendo hasta que prácticamente te mueres, ¿no? O déjeme si... Hasta que te iluminas. Que puede ser en esta vida, pero no. ¿Y en la acción qué llamáis por iluminación? Pues para nosotros la iluminación es el reconocimiento de tu mente. O sea, cuando ya dejas de sufrir. Cuando ya eres feliz, el punto aquí de... O sea, la meta del budismo es alcanzar la felicidad duradera. O sea, es buscar la felicidad en todo, ¿no? Y tratar de eliminar estos veros que tenemos en nuestra mente, que, pues, como puede ser la ira, el apego... La envidia. Como los pecados capitales. No, no, no. No, son emociones perturbadoras para nosotros. Nosotros no existe el pecado. O sea, eres tú. Allá tú con tu karma. Perdona que os... No sé que haga una observación. Vamos a ver. Pero todas esas emociones... Vamos, yo... Yo es que estoy de psicología. Yo voy más por la vena psicologista. Oye, pero... Que todo lo que... Vamos, todo lo que entiendo que representa el budismo, a mí, vamos, me encanta. Pero se está hablando de unas emociones que son sustanciales al ser humano. La ira, el miedo, la pavida... Entonces, anular eso, yo creo que es imposible, ¿no? Sí. Es posible. Hay que trabajarlo. Es muy difícil. En una sociedad, a lo mejor, que la integrada en una sociedad quizás sea más difícil. Claro. Pero para eso están los métodos. Claro. Que nos ha dado duda. ¿Puedes decirnos algún método, Laura? Bueno, verás. Los métodos es que dependiendo de la escuela que tú decidas el camino, es que son muchos métodos. Cada escuela... En la escuela son los distintos linajes. Vale, luego entramos en eso. Sí. Dependiendo... O sea, el Buda dio muchas enseñanzas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tú, tu meta, lo que quieras alcanzar, pues es un camino. Entonces, hay como tres caminos básicos, digamos. Que es cuando la persona lo que quiere es dejar de sufrir ella misma, solo, ¿no? Pues el Buda dio las enseñanzas de causa y efecto. Y eso es el Hinayana, o Terabal. Luego, cuando la persona lo que quiere es buscar solo lo que es el sufrimiento... ¿Cómo era? El... ¿El Mahayana? Ah, el sufrimiento... Dejar de sufrir los demás. ¿Dejar de sufrir por los demás? No. Que los demás dejen de sufrir. ¿Pero por un acto tuyo o en general de la sociedad? No, para ayudarles a los demás. Eso es el Mahayana. Y es enseñar las enseñanzas de sabiduría y compasión. Y cuando ya lo que quieres es realizar lo máximo que es a ti mismo, dejar de sufrir a ti mismo y a todo el mundo, porque tú tienes el reconocimiento de... O sea, tienes un potencial fuerte que tú puedes reconocer tu propia mente. Cuando tienes ese potencial que te sientes seguro que puedes reconocer tu propia mente para ayudarte a ti y a todos los demás, eso es el camino del diamántico para llegar a ti. Entonces, esas son las tres principales escuelas, digamos, dependiendo de tú cómo quieras seguir en el camino. En nuestro linaje es más de práctica, más de meditar y de practicar y de experimentar. Hay otro tipo de budismo, que te lo estoy poniendo así como muy fácil para que se pueda entender. Otro tipo de budismo que es más de estudiar, más de político, que son, por ejemplo, los Gelupas. Los Gelupas que son los del Dalai Lama. Pues ellos son los que más se escuchan y los que más oyes tú, porque ellos son los políticos. Los teóricos. Los teóricos. Los que discuten las enseñanzas, siempre están estudiando las enseñanzas y demás. Y nosotros, además de estudiar y también, lo que hacemos es ponerlo. Es que si tú no pones en práctica todo eso, nosotros somos más rápidos. Somos la autopista. La autopista. Queremos ir a la misma meta, porque es que la meta es la misma en todos. Viniendo para acá me comentaron que era un budismo más adaptado a Occidente. Sí. Un budismo más adaptado a Occidente. Ole. O sea, no lo que es el Pajarana, sino Ole. Cuando él fue allí y conoció al decimosexto Karmapa, pues entonces él ha traído las enseñanzas aquí a Occidente de una forma más fácil de entender a los occidentales. Que somos diferentes a los occidentales. Claro, tenemos un ritmo de vida diferente. Familias, niños, trabajo. Trabajo. ¿Karmapa qué es un karmapa? El karmapa es el líder espiritual. ¿El Dalai Lama? El Dalai Lama es el representante del... Él es de Lupa, del linaje de Lupa. Nuestro karmapa está al mismo nivel que el Dalai Lama. Ah, pues fíjate. Eso es una cosa que si no lo explicas, yo pensaba que el... Inocencia total, por supuesto, que el Dalai Lama era el papa de los budas. No, porque es el tema se ve, ¿no? Claro, 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 claro. Porque es el líder político del Tíbet. Exacto, exacto. ¿El tibet es como el lugar sagrado de los budistas? ¿Puede ser así? No, no realmente. Ahora ya no. Si está chino, no están los chinos. El Dalai Lama además fue puesto en ese... Pues está ahí por los chinos, realmente. Claro, claro. El Dalai Lama fue puesto por los chinos. Bueno, ahí no vamos a entrar. Vale, vamos a entrar. No pasa nada, no pasa nada. Tampoco lo conocemos, ¿eh? No, pero que es el mismo nivel. Karmapa tiene el mismo nivel que el Dalai Lama, pero de otro linaje. Digamos que como hay tres linajes, hay tres karmapas. No hay más linajes, pero en realidad hay cinco, ¿no? Bueno, pero es que ya nos metemos... Vale, pero más o menos... Con tres escuelas y luego hay diferentes linajes, ¿no? Pero... Cada linaje, digamos, que tiene su líder espiritual, su karmapa, ¿no? Sí, sí, sí. El Dalai Lama, claro que lupas, karmapa para nosotros. Vale, perfecto, 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 perfecto. Vale. La siguiente pregunta es... Habéis dicho que es una cosa muy práctica, ¿no? ¿Cómo lo practicaste? Pues hay diferentes enseñanzas, ¿no? Cuando empiezas, al principio, pues hacemos la meditación del decimosexto karmapa, que es una meditación muy completa. Lleva respiración, visualización, repetición en mantra y luego disolución. Un mantra, para los profanos en el tema, es una repetición de un fonema o una serie de fonemas en plan oración. Bueno. Algo así, ¿no? Más o menos. ¿Cómo lo definirías? Yo no lo definiría como oración. Son frases en tibetano, de las que de algunos desconocemos la traducción, pero realmente lo que crea es un sonido y una vibración en el canal energético principal, que digamos que va desde la coronilla hasta cuatro dedos por debajo del ombligo. Ese es el canal principal. Y eso, cuando tú estás repitiendo un mantra, así muchas veces, pues lo notas. El mantra se puede... Bueno, muchas veces hay un material que va anexo, hay veces a la meditación, como puede ser la mala, pero eso solo se habla de mantas vid, que son lo que llamaríamos un rosario en la iglesia católica, ¿no? Vamos a decir que es una serie de semillas de un árbol que vas contando, son 108 semillas, y que vas repitiendo ese mantra, más o menos es así. Sí, es un contador. Es un contador. ¿Podéis decirnos algún mantra? Así, un pequeño... Sí. ¿Vamos? El que... ¿Qué queráis vosotras decidir? Es que... El que utilizamos en el centro. Cuando hacemos la meditación, le decimos extrogramapa. El mantra budista. Adelante. Pues es karmapacheno. Y significa poder de todos, los budas trabajan a través de nosotros. Y ese es el que hacemos todas las semanas en el centro y en todos los centros del mundo. ¿Lo vais a dedicarnos? ¿Vais a decirlo o vais a...? No, es simplemente karmapacheno. ¿Es karmapacheno que lo repites? ¿Karmapacheno? Por cada abuelita. Se encanta. Vale, sin cantar. Karmapacheno. Karmapacheno. Vale, vale. Por cada abuelita. Por cada abuelita. 108 veces más de... Más. Hasta 108 veces, 108 veces. Mucho más. Más o menos. Cada sesión... Bueno, ¿cómo se lo repiteis? ¿Semanalmente? ¿Cómo funcionáis? ¿Tenéis alguien que dirija la sesión? ¿Tenéis algún tipo de olor? No, no, no. Nada. Son muy normalitas. No, para los que vayan buscando, sí, cosas así, no. No es el sitio. Somos bastante normales. Los dentro también el diamante parece una sucursal de Ikea. Todos son así, muy básicos, blancos. Es una pequeña estantería en la pared con un Buda. Normalmente suele ser de Ikea. Una estantería. Tono blanco, de madera. A partir de practicarlo en vuestras sesiones semanales, ¿en qué repercute eso en la vida diaria? Es que lo tienes que poner en tu vida diaria porque si no no sirve de nada. Mira, lo que hacemos en el centro es que somos, nosotros cuando vamos a meditar, eso somos el Sangha. La Sangha es el grupo de amigos que se junta para meditar. Entonces eso, salir una vez a la semana o dos, depende del centro también porque cuando son muy grandes, meditan todos los días. Entonces ahí siempre hay volumen de gente, ¿no? Pues eso es lo que te ayuda a seguir en el camino. Si tienes dudas o... Y además que no es lo mismo, meditar uno solo. Si tienes dudas o si tienes dudas. Entonces eso es lo que te ayuda a seguir ahí, ¿no? En el camino. La Sangha es importante, es importante el centro, ir a meditar. La constancia, digamos, en la meditación. Sí, porque es ahí cuando le ves el fruto. Claro. Pero yo lo que me refería es en vuestra relación diaria con el resto del mundo, con el resto de personas. Sí. O sea, el centro es importante, la Sangha, ¿no? Pero luego todo eso que tú practicas y que sientes y demás, lo tienes que poner a diario. Porque si no lo haces a diario, es que... No sabes si la teoría lo va a llevar a la práctica. Claro. Por eso practicamos nosotros tanto. Es difícil, ¿eh? Sí. Porque es muy difícil. Es un trabajo muy duro. Pero ¿podéis poner algún ejemplo práctico en el día a día? Igual, la ira. La ira es algo que a todos nos surge, pero vamos. Sí. Conduciendo, en casa, en el trabajo, que alguien te conduce a jugar. Por ejemplo, alguien que te hace un adelantamiento o una pirula conduciendo. ¿Cómo lo llevas a la práctica? Por ejemplo, pues tienes... Oles siempre lo compara la ira con un tigre. ¿Tú qué haces cuando te viene el tigre? ¿Seguir corriendo? O irte, ¿no? Porque no te vas a quedar ahí esperando que el tigre, te vas a pelear con él y todo eso, ¿no? Entonces, en el momento que te venga la ira, tú... Pues te vas. O tomas otro camino o intentas ver otra cosa. O sea, esa es la práctica que tienes que hacer. Y además hay que ser consciente todo el tiempo. Y lo puedes conseguir. Claro, no entras al capo, básicamente. Claro. O sea, eres... Vamos a ver, entiendo. ¿Eres consciente de que tienes ira? Claro. Eso es lo primero. Es difícil. Lo primero. Que ser consciente ya es un gran paso, ¿eh? Porque es difícil darte cuenta. Y luego, pero esa ira no se saca de ninguna manera, si no se reprime. Bueno, claro. Pero es que tú sabes que una emoción no es duradera. Sabes que va a aparecer y se va a disolver. Entonces, ¿por qué le vas a dar energía a eso? Si no... ¿A qué? ¿A qué? ¿Para qué vas a alimentar al tigre? Exactamente. Correcto. Y ahora yo pregunto, ¿se puede llegar a esa misma conclusión sin, digamos, no por el camino del budismo, sino una persona que llega a la conclusión de que lo mejor en esa situación puede reprimir su ira y evitar esa... Por supuesto. Ese sería seguro que es un budista, pero no lo sabe. Claro. Hay mucha gente que en realidad todo eso lo pone en práctica sin saberlo. También eso le viene de otras vidas. Eso, luego entramos en el concepto que se tiene el budismo de la reencarnación, ¿no? Sí. Que es todo esto. Pero entonces, más o menos, el análisis es... Esto es lo parecido, vamos a hacerlo, llevarlo a la medicina, se puede decir. Lo primero para aceptar que tienes una enfermedad, considerando la ira una enfermedad, vamos a decirlo, es que tienes... Ser consciente de que la tienes. Si no, no hay problema. Tienes consciencia de que tienes enfermedad, la ira, vamos a dar la solución. ¿Cómo se da solución? Controlando tu impulsividad o... No alimentándola. No alimentándola. ¿Se encauza o simplemente es eso? Es decir, o a lo mejor se encauza esa energía negativa hacia algo positivo. ¿Es otra opción, puede ser o no? A ver, es que en el budismo tenemos... Cuando uno decide que quiere ser budista y seguir este camino, pues tenemos unas prácticas preliminares que se llaman Nondro. Y son cuatro prácticas de meditación que son súper densas porque... Espero que nos vas a resumir un poquito. No, no, claro. Cada meditación... No, es que son cuatro, ¿no? Entonces, cada una se hace 111.111 veces. ¿Me estás diciendo que cuentas 111.111 veces? Sí, sí. Vaya huevo. Entonces, pues... Con estas meditaciones trabajas ciertos aspectos de tu mente. La primera, que se llama el refugio, trabajas el orgullo. Luego hay otra que trabajas la ira. Luego hay otra que trabajas, pues, la generosidad. Es que es súper interesante. Y además, te das cuenta cuando empiezas a hacer estas prácticas que realmente funcionan y que está ahí. Pero, a ver, me has dicho que son cuatro el Nondrolo. Nondro. Nondro, perdón, el Lolo lo añadió yo. El Nondro son como cuatro... ¿Puedes formalizar las cuatro, más o menos? Si las puedo, perdón. ¿Las cuatro prácticas del Nondro? Es decir, una es acerca del orgullo, has dicho, creo, ¿no? Sí. ¿Otro? La ira. ¿La ira? Sí. La generosidad. ¿Y la cuarta? Y la cuarta ya es una meditación más avanzada, pero la desconozco porque todavía... Vale, vale, no pasa nada. No pasa nada. Y, vale, y dices que eso, evidentemente, cada, digamos, cada generosidad, cada vez que tratas uno de esos cuatro apartados, tienes que contarlo 111.000 veces. 111.000... Es una meditación que tienes que hacer 111.000 veces. ¿Qué mantra? La repetición del mantra. Sí, de cada pedrita del mala lo cuentas 111.000 veces. O sea, hay un mantra. Dentro de la meditación hay siempre una visualización y luego una repetición de mantra con esa visualización. Entonces, depende del mantra, hay un mantra en cien sílabas. Entonces, solamente es una utilidad. Vale, la visualización... Cien sílabas. ¿Y si es algo que tú eliges o el maestro de meditación, cómo... Es decir, puedes elegir, no sé, ver el tigre de la ira e imaginarte cómo es. Es que depende de qué meditación hagas. No solo son las meditaciones que hay en el mantra. Hay otras meditaciones y con cada una trabajas un aspecto. Entonces, pues trabajas con... Pero te dan la visualización. ¿Suelen ser figuras geométricas, me refiero? No, 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 son budas. ¿Son budas? Son masculinos, masculinos, muy bonitos, con joyas... Vale, vale. Depende de la meditación y lo que vayas a trabajar. Bueno, como ya veo que la saliva está empezando a aflojear, vamos a poner un poco de música para descansar. Bueno, ponte este micrófono mejor que se va cayendo. Sí, se va cayendo también. ¿Qué te parece que está más...? ¿Sabes? De todas maneras, que sepáis...